Tengo un plan. Sí, este año no pasa. Tío, está buenísimo. Pero mono que te mueres de mono que dices... ¡Ay! Me acuesto con él y punto. Y si puedo, repito. Y a disfrutar, que pa' eso estamos. Yo cuando le veo con aquellas camisetas que le quedan como... Le metía la mano por aquí, debajo de las chocolatinas, que seguro que tienen muchas, ¿eh? Porque si no es un poco artificial. Es que le arrancaría la ropa al tío. Toma. Y pasa por al lado y piensas... ¿Lo tiro ya? ¿Qué tío? Es una morada. Es un bombonazo. Vamos. Que me acuesto con él, pero seguro. Me lo merezco. Sí que me lo merezco. Que digan lo que quieran las de contabilidad. Vas a caer, guapito. Voy a hacerlo. Vamos. Tú déjate llevar. Sí, vale, vale. Es mi jefe. ¿Y qué? Que sea mi jefe, bueno, pues... Casualidades. Sin prejuicios, oye. ¿Tienes un plan? Desigual. La vida es chula.